Hoy, miércoles 17, nos encontramos en el distrito de Magdalena de Cá, en el Centro Educativo 80046, con los padres de familia, la señora Sugey Paredes, Victoria Paredes, y el resto de madres y familia que acompañan a este centro educativo. El director es el señor Ernesto Acevedo, que también estuvo en esta reunión, juntos con la profesora Ivonne Caterine Roble. Vamos a hablar con los profesores cuál es su problema de ellos. Muy buenas tardes, señoras. Cuéntenos, ¿qué es lo que sucedió hoy día? ¿A qué se debe la reunión? Es que nosotros lo llamamos a la profesora para ver una solución sobre la profesora anterior que termine su año escolar. Y la profesora Caterine viene a interrumpir las clases de la profesora Liliana. Dígame, la profesora Caterine o Ivonne Caterine, ¿en algún momento se presentó al principio de año? ¿Los niños ya lo conocen? No lo hemos conocido ni lo conocemos. Es más, les ha hecho perder un mes prácticamente de clases al viciar el año escolar, porque nuestros niños estamos sin profesora. Han ingresado recién en el mes de abril con una profesora contratada, que ha venido contratada. ¿Y los niños con la profesora contratada están hasta ahorita? Claro, hasta ahorita. En agosto se iba a reincorporar, nos manifestaron, pero no se apareció hasta el momento de ahora. No sé cuál es su intención de ellas, si realmente ya los niños o cobrar su gratificación de diciembre. Más creemos que es por la gratificación que ya viene, porque es que ya faltando un mes, ¿no? Cuando los niños se han acostumbrado ya al método de enseñanza de la profesora contratada, Liliana, y ella se aparece ya presentando. ¿Y el director qué dice a esto? El director dice que la profesora está en su derecho por ser nombrada, pero de todas maneras es posible, ¿no? Que faltando... ¿No le interesa el estado emocional del niño? No, dice que él está fuera del alcance, él no puede hacer nada, ya que vayamos, y nosotros necesitamos ya lo que es afuera, ¿no? ¿A la ujel? Claro. ¿Los niños están asistiendo? No, están asistiendo. Es que no le importa tampoco, no le interesa, porque ella va a seguir asistiendo, así no hay alguien. Desde el 8 los niños no asisten ni un niño. Ella va a seguir asistiendo, de hecho, a su habla, porque es su trabajo, así los niños no vengan. Eso es lo que nos ha reiterado la profesora. O sea, los niños en ningún momento lo han conocido la profesora. No, 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 desde un principio ella no ha venido a enseñar. ¿Y la profesora qué dice? No quiere aceptar el convenio que usted le pide. No quiere, nosotros le hemos dado la oportunidad hasta hoy día, pero ella no da su brazo a torcer para que nos diga una solución. ¿Y usted qué cosa le han pedido a la profesora, Caterina? O sea, nosotros le hemos pedido, ¿no?, de buenas maneras, y esta es la segunda reunión que tenemos con ella, de que pueda pedir un mes más de licencia, como lo ha hecho durante estos siete meses, ¿no?, para que los niños terminen su educación con lo que queda del año con la profesora contratada, pero ella dice que no, que porque ella necesita dinero, por eso ella ha regresado a trabajar. Y nosotros lo hemos reiterado, ¿no?, o sea, que todo este año no ha necesitado dinero. ¿Nunca ha visitado a los niños durante el año? Nunca ha visitado a los niños durante el año, un día ha venido, un día ha venido. Eso es lo que nosotros le hemos dicho, que por qué no ha venido los demás días, porque ella sabía que iba a venir acá a la escuela. Dígame, ¿y ustedes en qué concluyen? ¿Qué es lo que van a pedir? ¿Qué es lo que van a solicitar? ¿O qué no van a aceptar o qué sí van a aceptar? Bueno, nosotros estamos moviéndonos para ver si la profesora Liliana continúa, o si no hay lo que es, arreglos, solución en lo que es la DREL o la UGEL, nosotros no lo vamos a mandar a los niños. Y estamos viendo la posibilidad de contratar a esta profesora, que nos ha enseñado muy bien a los niños, ha sabido ganarse el cariño tanto de padres como de los niños, a ver si podemos contratarla lo que queda este mes y lo enseño en forma particular, porque no hay solución aquí, en esta etapa, no hay solución. Pero eso no es en la regla, tendrían que ir ustedes a reclamar a la UGEL, porque es la responsabilidad de ellos. Estamos viendo también eso. Pero no a ver, ¿no? Y además la profesora ya tiene antecedentes. ¿Por qué? Dígame. ¿Por las inasistencias que tienen? Claro, y nuevamente ella quiere seguir viniendo a pesar de esos antecedentes que tiene. No, nosotros no estamos de acuerdo. La profesora tiene antecedentes. ¿A qué se refiere en antecedentes? ¿Ya en el año pasado ha hecho lo mismo? En el año 2008, bueno, con otros padres en otras aulas, está justo una mamá aquí. La señora Mirta puede dar su manifestación, ¿no? Ha sido el problema en los años que su niñito ha estado estudiando con esta profesora. Algo de que mucho faltaba. También lo que hizo que lo vacunen sin consentimiento de los padres. En muchos otros casos, ahí viene la señora Mirta que le va a poder preguntar. ¿Tenemos documentos? Sí, tenemos unos documentos. ¿Documentos con pruebas que en algún mes ya se han contado? Sí, son llantes y llantes que ella tiene, que ella tiene, ¿no? Con los años atrás, con la profesora, señora Mirta. Señora Mirta, usted, por favor. Acá tenemos una madre de familia, la señora Mirta, que también nos puede relatar que anteriormente ya han tenido este tipo de problema. Señora Mirta, muy buenas tardes. ¿Qué nos puede comentar usted? Ya. Bueno, nosotros tuvimos un altercado el anteaño pasado, pues, no el año pasado, el anteaño pasado, sí, en el 2008, acerca del incumplimiento por inasistencias de una docente. Entonces, lo que quisimos hacer... ¿La docente de quién? La docente del aula de educación inicial, ¿no? Estaban tres y cuatro años. ¿Y de quién era la docente? Ivonne Caterine. ¿La misma persona? Sí, exactamente. Entonces... ¿Qué sucedió? Hubo un problema de inasistencias, de impuntualidad y también de vacunación de unos niños en que no se nos manifestó a los padres. Y como hubo todo este reclamo, nos fuimos a la dirección también de ASCOPE. Hablamos con el director... ¿Quién era el director en ese entonces? No recuerdo exactamente su nombre, actualmente no recuerdo, pero allá nos dijeron que nos iban a dar solución. Entonces, esperamos. Igual continúa con la inasistencia, la impuntualidad. Como es usual, a veces normalmente en las escuelas aquí no hay mucho control. Pero el problema del año pasado, ¿cómo se solucionó? El año pasado nosotros retiramos a nuestros niños, los pusimos en una institución educativa particular. Tuvimos que pagar una institución... ¿Desapareció la institución? Sí, o sea, nos fuimos con todos nuestros niños, casi más del 70% de nuestros niños los llevamos a un centro educativo inicial particular, la iglesia luterana, porque no había otra oportunidad. Pero sí se cambió a la profesora, sí logramos también que la profesora cambie y se vaya a la UGEL Tiascopia a trabajar en el área administrativa, si no me equivoco. Entonces, sí hubo ese tipo de... se logró, se logró hacer que por lo menos llegue otra profesora y que se respete, ¿no? Incluso lo derivamos el expediente con el apoyo del juez de paz, con el guardador, levantamos un acta en presencia de todos. Entonces, vinieron los observadores de la UGEL y verificaron, pues, que los alumnos no llegaban a clase y que la profesora tampoco. Entonces, tratamos de coordinar y de todas maneras sí se respetó el derecho, ¿no? Pero lo elevamos el expediente, que hasta ahora lo tenemos en nuestras manos, un expediente que introducimos incluso hasta la DREL de Trujillo mismo. En la DREL de Trujillo mismo nos contactamos directamente con el director y él nos dio la posibilidad para que nosotros pudiéramos hacer una fiscalización, ¿no? Si se volvía a repetir este caso, tendríamos nosotros toda la potestad de intervenir, ¿no? Como padres de familia. Pero se solucionó el tema. Pero se solucionó. Y fue a casi mitad de año, casi mitad de año, y sí se solucionó. Logramos terminar con bien. Pero como se nos dijo que el próximo año regresaría la mayoría de los que se quedaron a su situación, pero algunos, por una posibilidad económica, los tuvieron que dejar, ¿no? Entonces, ahora ya después de dos años... ¿Usted piensa que las mamás hoy día que tienen el mismo problema con la misma profesora, el mismo motivo, tendrán solución? Mire, yo realmente pienso que el caso de ellas es diferente. Es diferente, pero se asocia con lo de nosotros. Porque en ellas, la profesora ha estado muchos meses con sus alumnos, ¿no? Y ahorita faltan menos de 30 días para terminar el año cursivo escolar. Entonces, es desestabilizarlos a los niños. Un poco entendiendo, no tanto ya por la conducta de la profesora, sino que sencillamente que los niños se van a desestabilizar por el hecho que a menos de 30 días no se puede reincorporar un nuevo docente, ¿no? No es lo correcto. Pedagógicamente se sabe que no es lo correcto, ¿no? Ya se han acostumbrado, se han adaptado, vienen con un rol, vienen con una profesora de mucho tiempo. A 30 días o a menos de 30 días no se puede cambiar. Entonces, las madres como ya tienen este antecedente, le preguntaron a hacer la profesora que tuvimos nosotros. Entonces, ellas también con sus hijos prefieren que termine la profesora estos 30 días menos que tiene para terminar el año cursivo escolar y los deje terminar a sus hijos tranquilamente. Pero también están solicitando, han conversado con la profesora, según me manifiestan ellas, han conversado con la profesora y ella dice que no se puede hacer otra cosa más. Entonces, yo creo que ya un poco queda con las autoridades ver la forma de cómo solucionarlo. No con la ansia de encontrar problemas, sino sencillamente del bienestar de los niños, ¿no? Porque ya faltan menos de 30 días, como les repito, no es un decreto, ¿no? Le agradezco mucho. Esperemos que el director de la UGEL tome cartas en el asunto. Esto fue la entrevista que envía Bárbara Méndez para chicama.p.